Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión, tengo un invitado especial vía Skype, Peter Arroyo Claro que sí, vamos a estar el próximo martes en Compartiendo la Visión por OVM Radio con Elaine No te puedes perder, voy a estar compartiendo de mi producción Vamos a estar hablando también un poquito de las buenas cosas que el señor está haciendo No te lo pierdas, suscríbete también al canal de YouTube para que no te pierdas nada de tus términos Dios te bendiga Dios me los bendiga, los esperamos